Con palmas, por favor, Chaluanka, con palmas. Con palmas, por favor, Chaluanka, con palmas. Con palmas, por favor, Chau. 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 ¡Gracias! 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 Guamanguina religiosa No me lleves a la misa Guamanguina religiosa No me lleves a la misa Me colpamos a batatas A bañarnos a las ikis Me colpamos a batatas A bañarnos a las ikis Guamanguina religiosa No me lleves a la misa Guamanguina religiosa No me lleves a la misa Me colpamos a batatas A bañarnos a las ikis Me colpamos a batatas A bañarnos a las ikis No me lleves a la misa No me lleves a la misa A bañarnos a las ikis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!